No me maltraten al niño Me se, me Camila, bien Ponelo en el dos, chaval Está soplando muy poquito Ay, qué día más he trijado este Ay, muy duro, Camila No, ya sé Mita, me está meciendo duro Chavala, vas a mecer al niño muy duro Lo vas a agotar Ay, Mita, qué haría sin usted Dale, chavalo, sopla Ay, ay, madre Nivel dos, nivel dos Ay, ahí, ahí Puro de pombo, reina del día Mita, te quiero, Mita No Yo también, mijito